Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperaba, y el recuerdo que me locuraste Ya muy noche me fui de la esquina, y a su bar me dejé a una cantina Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la batería Junto a mí se animó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en la esquina, y a la cita tampoco fue ella Tú me has ganado de un poste y un hombre, que me dejó una casa libre Un cigano me pide a aquel hombre, y a los cigars me dejó llorando Es la misma que estaba esperando ¡Viva el mar, sí! ¡Viva el mar, sí! ¡Viva el mar, sí! ¡Viva el mar, sí! ¡Viva el mar, sí!